Ahora estamos seguros, se está enviando, vieron como parámetro está perfecto, lo estamos enviando, pero ahora el otro paso es en esta página que se está cargando, obviamente no tiene nada, estaría bueno que nosotros tomemos ese 2 y lo carguemos en esta página. O cuando se cargue este componente, obtener el 2, para eso nos vamos al componente destino que sería detalles productos, vayan al TypeScript primero, al TS, van a ver que el nuevito no tiene nada, pero lo que vamos a hacer nosotros para obtener ese dato, ese ID que ha sido enviado, ustedes tienen que agregar en el constructor, van a agregar algo, así como lo hacían en la página origen, fíjense que ustedes agregaban, inyectaban router, que venía de Angular, ¿dónde está? Angular router, en la página de destino van a inyectar también, pero no es lo mismo, si no van a poner private, van a crear una variable, activate, activate router, router creo que se llamaba, y que sea de tipo activate router, ahí está, activate router, que viene de Angular router también. ¿Sí? Este es lo que van a importar, este es el modelo, ¿sí? Viene de Angular router, así se llama, escríbanlo así, y aquí es el nombre de la variable, activate router, le puse el mismo, solamente que en minúscula, ¿sí? Esta es la variable que van a usar, lo mismo que en la del origen, se llamaba router, ¿sí? Y era de tipo router, aquí es activate router, y es de tipo activate router, ¿bien? O router, o como quieran llamarlo, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner router nada más, está, activate router. Aparece así como que un poco apagada, fíjense, porque no la estamos usando todavía. Ahora, lo que me gustaría a mí, está bien, profe, yo envié a esta página, ha llegado un ID, obviamente, el ID se llamaba el parámetro, ID se llamaba, porque ¿dónde sacó ID? Ustedes lo configuraron aquí en el app routing, configuraron que el parámetro se llama ID, entonces hay que respetar eso. Entonces, aquí voy a recibir un parámetro que se llama ID. ¿Cómo hago para capturar ese ID? Lo que podríamos hacer es crearnos una variable, por ejemplo, va, primero creamos una variable, una variable LED, ¿sí? ID, ID, ¿sí? ID, no sé, ID producto, si quieren, ID producto. En el constructor lo estoy haciendo. Aquí le vamos a asignar, en esta variable ID producto, yo voy a capturar ese parámetro que se llama ID, perfecto, que me han enviado, ID se llama. Entonces, para eso van a decir, this, punto, usen esta variable, activate router, activate router, punto, snap job, van a usar el app snap job, punto, y van a acceder al params. En params van a poner, entre corchetes, ¿sí? El nombre del parámetro, en este caso se llama ID, perfecto, entonces acá pondrían, che, capturar el parámetro ID que ha llegado. Luego le vamos a hacer un CLG y vamos a imprimir esta variable, obviamente local, ¿sí? Producto, ID producto. Entonces, yo estoy guardando el ID que llega, obviamente, de la otra página, ¿sí? Por el ruteo, y lo estoy guardando en una variable cualquiera, ¿sí? ID producto y lo estoy imprimiendo. No hago otra cosa. Vamos a ver si esto funciona. Esto va a funcionar apenas se construya detalles producto, o sea, apenas se construya la otra página. Vamos a ver la página. Y ahora, como verán, hagamos lo mismo, volvamos para atrás, aquí. Elijamos uno, por ejemplo, este tiene ID 3, ¿sí? Y la play. Entonces, cuando elija, va a mandar aquí detalles barra 3. Y cuando haga clic, se va a cargar la otra página. Apenas se carga, o sea, se construya por el constructor, voy a obtener el ID en esta variable y la voy a imprimir. Solamente eso. Bien. Elegir. Como verán, aquí no va a pasar mucho. Aquí en la página no pasa mucho. Pero sí en la consola. Vean la consola. En la consola, ustedes van a poder apreciar, ¿qué dice ahí? 3. ¿Y qué dice? Más abajo, más al lado dice. ¿De dónde, en qué línea se está ejecutando eso? Se está ejecutando, y se está llegando un 3 en detalles productos component. Línea 14. Aquí. ¿Vieron? He capturado lo que ha llegado. Es más, si quieren hacerlo de vuelta, elijan otro producto, por ejemplo, el 1. Van a ver que llega el 1, ¿sí? Entonces, ya como que está en ese componente, ya está adentro. ¿Sí? En el TypeScript ya estaría, pero está en una variable local. Lo que a mí me gustaría es que sea una variable global, ¿sí? Sí, pero quiero que noten algo. Fíjense que es un valor, este 3, este 1, es un valor string. Los numéricos son así como que se ven con un poco más de color, los números. Pero si lo veo así en blanco, es como si fuera un string. Para convertir ese valor a un numérico, le agregan el más antes. El más convierte todo este valor que ha llegado, obviamente, en un string, en un valor numérico. Vamos a ver ahora cómo cambia. Ahora, ¿vieron? Llegó el 1, pero fíjense que cambió de color. Se ve como un color violeta, ¿sí? Ahí está el 1, pero es numérico ahora. Hace rato era un string, por eso se veía blanco. Entonces, ¿a mí qué me va a servir? Que el valor, ¿cómo tiene que estar? Si los productos, por ejemplo, fíjense cuando carga esta página, dice que los productos son, todos los ID son numéricos, ¿sí? Ahí, numéricos, number. Entonces, cuando llegue esta tele, también tiene que llegar el numérico. No tiene que llegar el correspondiente string, un string. Sí, eso van a tener en cuenta porque luego hay que buscar. Así que, ¿vieron? Ahí eso es un string. Entonces, para convertirlo a un numérico, agregan un más antes del valor string y se convierte en un numérico. Entonces, esta variable ID producto sería un número. La voy a convertir ahora en una variable global. Le saquemos el LED, lo pongamos afuera. Este ID producto va a ser un tipo number, ¿sí? Y este, entonces, sería aquí, le vamos a asignar. Digo que a la variable global, que es de tipo numérico, asignale lo que llega como parámetro, ¿sí? Y luego lo imprimamos si quieren. Acá sería ya this ID product. Esto que hemos logrado, ¿sí? Ahora yo ya capturé. Entonces, yo estoy ahora, miren, en la página 2 y yo ya tengo el ID que me han mandado. Ahora, yo ya me ocupo en la página 2 de diseñar, ¿sí? Pero tengo el ID nada más. No tengo todo el producto, toda la info del producto elegido. Pero el ID lo tengo. Esta es una manera de capturarlo mediante activate snapshot para mí. Pero hay otra manera. Si no quieren usar esta, vamos a poner en comentarios, ¿sí? Ahí, barra, 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 barra. Y me voy aquí, por ejemplo, al engine. Para esto podemos usar algo, miren. Podemos poner this.activateroute.paramaps.subscribe. Vamos a suscribirnos. Ponemos paréntesis, paréntesis, punto y coma, ¿sí? Lo que va a hacer este método, el subscribe, es suscribirse. Como que nos estamos suscribiendo a algo. Vieron cuando ustedes van a apagar el canal. O quieren contratar canal 2 o canal 4. Bueno, se suscriben ustedes a ese servicio. Bueno, las rutas también son como servicios que están actuando. Entonces, vos te podés suscribir, mirá lo que pasa en el activaterouter. Y capturar un dato. Por ejemplo, esto va a capturar una variable que se va a llamar, por ejemplo, le podemos poner el nombre de paréntesis. ¿Sí? Vamos a poner una función de flecha. Decimos, mira, nos me voy a suscribir al servicio y va a obtener este parámetro. Params se va a llamar. Abrimos llave y cerramos la llave. Dentro de esas llaves, ustedes van a trabajar. ¿Sí? Si le quieren, para que sea más clarito, lo pongamos aquí. Params abajo, función de flecha, llave, llave. Y aquí que quede algo así. ¿Sí? Paréntesis, paréntesis. Parámetro, función de flecha, llave, llave. Y aquí vamos a hacer algo de código. Quiero hacer lo mismo que está arriba, pero mediante la suscripción a un servicio. Para eso sería el subscribe. ¿Sí? Entonces, lo que voy a recibir de... Yo, obviamente, la información que llega de la ruta se va a llamar params. ¿Sí? Ahora, yo quisiera guardar en esta variable como lo mismo que hacía aquí. Para eso yo voy a decir, che, this.id producto, le voy a asignar de los params de esa variable, de esta variable, punto, vamos a llamar al get. Y entre paréntesis, punto y coma, vamos a poner algo. Ese algo que vamos a poner aquí es el id. Acuérdense, en este caso, el id, que es el parámetro que hemos configurado en la ruta. O sea, id se llama. Aquí yo ponía params, corchete, corchete, id. Bueno, acá también pongan lo mismo. Id. ¿Sí? Pero aquí, fíjense que esto da error. ¿Sí? Fíjense que dice, un string nulo no es asignable a un tipo número. Me estás diciendo, che, mira, Cristian, esto es un string. Y acá pasaba lo mismo. Este era todo un string, hasta que yo le agregaba el más. Si le agregan el más antes, va a convertir este valor string hacia un valor, en este caso, numérico. Ahora, aquí me está dando como un error. Dice, objeto es posiblemente un nulo. ¿Sí? Vamos a guardar los cambios, vamos a ver si funciona. Como verán, ahí sale un error. ¿Sí? Es porque, miren, este valor es un valor numérico. ¿Sí? Pero este es un objeto params. ¿Sí? Ahora, cuando quieres llegar los datos aquí, este es un objeto. Así que puede ser nulo. Por tanto, el método get no va a funcionar en un nulo. ¿Sí? O sea, como que no lo está reconociendo. Pero si le sacan el más, esto obviamente es un string. ¿Sí? Pero ahora el problema es que la variable es numérica. Si esta variable fuera string, no hubiera problema alguno. ¿Sí? A ver aquí. Asignable a un tipo string. ¿Sí? Es como que lo tomas como esto, como si fuera un objeto. Dejemos el number. ¿Sí? Agréguenle el más. ¿Vieron que ahí salta error? ¿Sí? Salta como un error. Aquí dice, mira, esto es un objeto. ¿Sí? No lo puedo obtener. ¿Sí? No lo puedo convertir. Porque no sé exactamente. Si esto fuera nulo, no se va a poder convertir un nulo a numérico. Así que aquí lo que vamos a agregar es que a este parámetro, params, a esa variable, lo pongan entre paréntesis. Y lo vamos a poner de tipo n. ¿Sí? Para saltar cualquier error. Ahora, como verán, desapareció el error. Ahora sí, guardemos. Entonces, estamos consiguiendo el parámetro id mediante esta suscripción. Lo estamos convirtiendo en numérico y guardando en una variable numérica. Lo único que hicimos. Y si quieren imprimirla, hacemos un CLG que sería tis.idproducto para ver si llega lo mismo. ¿Sí? Seguro ustedes ya están viendo que van a elegir esta. ¿Sí? La más sencilla. Pero este es mediante la suscripción a un servicio. Tendría que dar lo mismo. Guardemos los cambios y vamos a ver la página. ¿Sí? Bien. Ahí está el id2 y sigue funcionando perfectamente. Volvamos atrás a la página principal. Y voy a elegir alguno. Por ejemplo, voy a elegir, no sé, esta la playa. Este 4. Bien. Está llegando el 4. Vieron que yo elegí el objeto con id 4. Y está llegando aquí un 4 perfectamente. Sin ningún problema. Entonces, yo ya tengo el 4. ¿Sí? Vuelvan para atrás. Elijan cualquier otro. Por ejemplo, este cactus. Elegimos. Y llega el 5. Y está perfecto. Ustedes pueden elegir cualquiera. Pero generalmente esto es mediante una suscripción a un servicio. ¿Bien? Ahora, lo importante es que tienen en esta variable global el id del producto elegido. Eso es lo más importante. Pero, profe, ahora yo quisiera en esta. Si yo tengo el id, profe, me gustaría mostrar todo el objeto aquí. Acá la imagen. Y aquí algunos datos. ¿Sí? No sé. Que aparezca aquí la imagen de ese producto. Acá aparezca el nombre. El precio. Y acá acaba un botón comprar. ¿Y cómo hago eso, profe? Si yo tengo el id nada más. El id tengo en este componente. Bueno. Ustedes lo van a buscar lo mismo. Fíjense. Vuelvan al home. Esto estaba en una lista, ¿no? Cárguenlo, miren. Aquí le va a aparecer seguro la lista. ¿Sí? Una lista de 5 productos. Hagan lo mismo. La otra página, cuando se elija, tendría que tener también la lista. Aquí tendría que tener la lista. ¿Sí? Pero no la tiene. Fíjense en sus TypeScript. No hay nada. No hay ninguna lista. Entonces, lo que podría hacer yo, de aquí de home, crear una lista también así como esta parte, lista de productos, product, que viene de la constante. La voy a cargar aquí también, para tener la lista aquí también de productos. Obviamente, salta error ahí. Product, control espacio, y elijan de dónde viene. Lista producto, que es la constante, donde estaba toda la lista de productos, la Play, la Xbox y todos los productos. Ahí viene de datos, data, datos. ¿Sí? Models y productos. ¿Sí? Punto lista de productos para ver si lo tiene. Guarden los cambios y vamos a ver. Ahí está, miren. Ahora la página 2 también tiene la misma lista de productos. Ahora sería solamente cuestión de, mira, me llegó el 2. Voy a buscar en toda esta lista el que sea ID 2. ¿Qué sería este producto? Tendríamos que hacer una búsqueda. Entonces, para hacer esa búsqueda, obviamente, de encontrar, se va a encontrar solamente un solo producto. Lo que vamos a hacer nosotros es crear una variable global. Que se va a llamar aquí producto elegido. ¿Sí? O producto, o producto elegido, como quieran llamar. Estoy en la página 2. ¿Sí? Esto va a ser de tipo product. ¿Sí? De tipo product. Ahí está. He creado solamente un objeto, producto. Entonces, yo digo, che, mira, yo tengo el ID. ¿Sí? Pero aquí, obviamente, estoy imprimiendo estas dos cosas. Yo voy a crearme otro método aparte porque no lo quiero hacer todo junto. ¿Sí? En el engine init no quiero sobrecargarlo. Solamente quiero llamar un método. Para eso, lo que vamos a hacer nosotros se va a llamar. Vamos a crear un método. Encontrar. O buscar, si quieren. Buscar producto. Este buscar producto no va a recibir nada como parámetro. Solamente va a ser un proceso de búsqueda. Y lo que vamos a decir. Che, mira, tengo la lista de productos. Entonces, vamos a decir, che, this punto, la lista de productos punto find. Encontrame. Cada producto. ¿Sí? De la lista. Se va a llamar el nombre que quieran. Puede ser prod, puede ser p, producto, como quieran. Así se va a llamar el nombre del parámetro. Como aquí se llama params en el subscribe, aquí en el find se va a llamar p, el objeto de esta lista. Sí, acuérdense de esto. Ya lo vimos en la parte de TypeScript. Manejar lista con objeto. Así que cada objeto de la lista se va a llamar p o el nombre que quieran. Luego acá adentro, después de la función de flecha, fíjense que es parecido al snapshot. Aquí va al activate router, función de flecha. Vamos a decir que cada producto, ¿sí? ¿Por dónde lo vamos a buscar? Que cada producto en su parte de ID, si es igual a quién. Ustedes ya habían guardado el ID anteriormente aquí. ID producto. Entonces, tomen ese parámetro o esa variable donde han guardado lo que llegó como parámetro. Acuérdense que lo que llegó de la otra página, ustedes lo han almacenado aquí. ¿Sí? Entonces, tomen ese dato para hacer la búsqueda en la lista que tienen, obviamente, en la página 2. Y yo digo, mira, de cada producto, busca en su parte de ID y decime, che, mira, es igual al tis.id producto. Si es así, el find va a encontrar algo. Pero en caso que no encuentre, te va a devolver un undefine o nulo. Eso es lo que dice el find. ¿Sí? Te devuelve un undefine en caso que no lo encuentre. Aquí lean un poco, encuentra el primer elemento, la primera ocurrencia. Pero en otro caso, en otro de los casos, devuelve un undefine diciendo no lo encontró. ¿Sí? Entonces digo, buscame la lista por este criterio, por el ID, que sean iguales. Si ponemos triple igual, estamos diciendo que tienen que ser igual en valor y tienen que ser igual en tipo de dato. Esto tiene que ser numérico y esto tiene que ser numérico. Más estricto todavía. Esa es la diferencia entre el triple igual y el doble igual. El doble igual te pregunta, ¿el valor es igual? El triple igual te pregunta, ¿el valor es igual a este valor y el tipo de dato es igual al tipo de dato? Es como un poco más.